qué tal amigos de la hinchada en esta ocasión hablaremos del cruz azul y sus malas decisiones deportivas y es que ahora que estamos en época de fichajes es bueno recordar a algunos futbolistas que se fueron de la noria dejando un grato sabor de boca y empezamos con emanuel el tito villa este futbolista argentino llegó a cruz azul en 2009 luego de su aventura con el derby country de la premier league villa fue presentado como refuerzo estelar de la máquina y de inmediato respondió con goles pues en su temporada debut se consagró como campeón de goleo con 17 anotaciones ayudando a su equipo a jugar la liguilla la estancia de villa con los cementeros se caracterizó por la enorme entrega que el jugador puso lo que lo llevó a convertirse en referente del club sin embargo tras campañas irregulares fue vendido al rival de la ciudad los pumas poniendo como pretexto su edad aunque el tito ha dicho que se fue de cruz azul por culpa de billy álvarez continuamos con el paraguayo cristian riveros este futbolista surgido del cristóbal colón de su país llegó a méxico en el 2007 luego de un brillante paso por el libertad en donde fue campeón varias veces riveros quien jugaba en la media cancha se convirtió en un referente en el equipo de sergio marcareán y junto a su compatriota carlos bonet se volvió insustituible como cementero riveros disputó cinco finales pero desafortunadamente no ganó ninguna después de tres años como cementero no pudo renovar su contrato y salió del club dejando un grato sabor de boca a toda la nación celeste uno de los casos más sonados y más polémicos fue cuando óscar el conejo pérez se marchó del cruz azul y es que luego de casi 15 años en la institución y con 34 años tuvo que irse de la noria por la puerta de atrás el conejo por muchos años fue un ídolo para la máquina y al ser canterano el cariño era especial la portería celeste siempre le perteneció pero tras la llegada de sergio marcareán sus minutos fueron disminuyendo hasta perder la titularidad con josgar gutiérrez luego de esto pérez no tuvo más remedio que buscar acomodo en otro lado y fue a parar a los tigres en donde no le fue tan bien pero sin duda la hinchada cementera le guardó un cariño especial y seguimos con alguien poco recordado el camerunés achille maná emana llegó en 2013 para reforzar a la máquina luego de su fugaz paso por el fútbol árabe pero para su mala fortuna nunca tuvo la confianza del entonces técnico cementero luis fernando tena en las pocas apariciones que tuvo emana con el cruz azul era evidente su aporte a la ofensiva incluso marcando algunos goles pero ni así convenció a su técnico el camerunés cansado de dicha situación se expresó en contra de las decisiones técnicas y lo único que consiguió fue estar seis meses sin jugar su salida del azul fue muy mal manejada y siempre quedó la impresión de que con más minutos pudo haber funcionado en méxico y por último tenemos al colombiano luis amaranto perea perea llegó a méxico en el 2012 después de un brillante paso por el atlético de madrid e ilusionó a muchos pues por fin llegaba un refuerzo de primer nivel de europa perea de inmediato se ganó la titularidad y no sólo eso sino que también se convirtió en uno de los mejores centrales de la liga mx su aporte defensivo ayudó a que el cruz azul consiguiera la copa mx del clausura 2013 y también llegar a la final contra el américa del mismo año final que para su mala fortuna perdería en penales para 2014 el colombiano sufriría una lesión en la rodilla derecha lo que lo alejaría varios meses de las canchas incluso perdiéndose el mundial de brasil con colombia su recuperación fue lenta y el cruz azul cansado de esperar por perea decidió darlo de baja del plantel al final las culpas fueron repartidas pero amaranto mantuvo su clase y nunca habló mal de la máquina se terminó yendo con 70 partidos en méxico y 5 goles y dejando huella como uno de los mejores centrales de la última década y bien amigos llegamos al final del vídeo estos sólo fueron algunos nombres pero nos gustaría que nos dijeran que otros futbolistas merecían más tiempo en cruz azul por mi parte ha sido todo yo soy anna karen vidal nosotros somos la hinchada y nos vemos en el estadio